Hola chicas, bienvenidos a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados para cabellos cortos, largos o medianos. Si tú andas buscando ideas para inspirarte, estos peinados son para ti. Y los saluditos de este día son Judit Cruz, Ana del Rosario y Magali Tapia, que fueron los tres primeros comentarios del video anterior. Saluditos también para Guadalupe y Jazmín Calix. Saluditos, ahora sí, comenzamos. Vamos a comenzar sacando una sección de cabello en dirección de la orejita y hacemos una trencita de tres cabos agregando cabello únicamente de la parte derecha. Ahora vamos a hacer una trencita muy similar, con el mismo estilo pero utilizando la técnica de la trenza holandesa, que es agregar cabello de cada lado. La vamos a terminar hasta el final y la vamos a dejar suelta. Para este peinado vamos a hacer una división de cabello en forma de UP y también vamos a hacer lo mismo en la parte del frente. Vamos a comenzar haciendo la trenza de tres cabos con el método de la trenza holandesa agregando cabello de cada lado. Para la trenza holandesa, como ustedes saben, hay muchos métodos. Con esto me refiero a diferentes formas de cómo mover los dedos o de cruzar los mechones. Pero si ustedes se adaptan a este método, también este resulta demasiado fácil. Ahora vamos a hacer nuevamente la misma trenza holandesa, pero la vamos a hacer en todo el cabello de raíz a punta. Y es exactamente lo mismo, cruzando mechones y en cada cruce agregar mechón de cada lado. Para esta trenza el cabello en la parte del frente está dividido por mitad. Y es similar a la trenza holandesa, pero en este caso únicamente se está agregando cabello del lado izquierdo. Y prácticamente se van a hacer dos trencitas de la misma, porque esta trenza es para lucirla en cabello suelto. Ahora vamos a hacer la trenza holandesa nuevamente de raíz a punta. Y como el cabello de frente es muy chiquito y no da para más, vamos a colocar unos ganchitos. Y después de los ganchitos vamos a continuar haciendo la trenza normal de tres cabos. Y en cada cruce le vamos a agregar cabellos de cada lado. Ahora vamos a hacer una trenza muy coqueta. Vamos a sacar una sección de cabello en la parte del frente. Este mechón lo vamos a dividir en dos partes porque vamos a hacer dos trencitas. La técnica que vamos a utilizar para estas dos trencitas es simplemente de los tres mechones que tomamos vamos a estar agregando solamente mechón de la parte izquierda. Y en el lado derecho, ese mechón simplemente lo vamos a cruzar sin agregar nada. Esta es una trenza demasiado demasiado fácil que la puedes utilizar con cabello suelto y queda muy linda. Simplemente vas a sacar dos mechones, uno a cada lado. Y estos mechones se dividen en dos y vamos a hacer unos enrolladitos. Para esta trenza vamos a sacar un mechón de cabello en la parte del centro en forma larga. Y la vamos a dividir en tres partes y vamos a comenzar a trenzar. Vamos a hacer una trencita pegadita o trenza africana. Y después de cada cruce le vamos a estar agregando mechones de cada lado. Esta trencita la vamos a llevar desde la coronilla hasta el frente. Y en el frente vamos a doblar y la vamos a hacer a un lado. Y hasta aquí llegamos con el videito de este día. Espero que les haya encantado pero que principalmente les ayude. Recuerda que si este video te fue muy útil no olvides dejarme tu manito arriba y por supuesto suscribirte.